Dialecto es una exposición que reúne 400 obras y más de 200 artistas. En realidad esta exposición lo que reúne es por un lado la colección de la Comunidad de Madrid y por otro lado la colección de la Fundación Arco, que es una colección quizá con un carácter marcado internacional. Por tanto, hay como una especie de entrelazado, hay un diálogo entre ambas colecciones. Una es casi la que planea o sobrevuela en el propio montaje y otra es la que está más dedicada no solamente a lo local sino a lo nacional. Pero en dialecto hay algo que vertebra toda la exposición que es la propia historia de Madrid. Por eso hablamos de este dialecto, de un lugar contado desde Móstoles. Digamos que hay tres premisas que para nosotros eran fundamentales para generar esta exposición. Por un lado, intentar romper con el relato convencional a nivel montaje de los museos tradicionales y sobre todo atendiendo a lenguajes distintos que dependen de cada época. Eso lo hemos conseguido con una iluminación muy especial de Irene Cantero y Cristina Bolívar, que han hecho un diseño muy peculiar en el que hay espacio para el juego, para cosas más cálidas, cosas más frías, pero también para vehicular directamente contenidos. Como ocurre, por ejemplo, con la luz morada de la España de la Movida, en la que precisamente se recupera la misma iluminación que hacía imposible ver las venas en los baños para pincharse los yonquis. Es como parte de todo un sistema que añade capas de contenido a la propia exposición. Otra de las premisas fundamentales del proyecto es intentar contar la historia desde aquí. El K2M es una institución bastante especial que intenta mantener un nivel de baja institucionalidad, un nivel de intercambio con la gente, un nivel de participación de los públicos que exige unos cuidados un poco especiales. Entonces, hemos decidido desarrollar un espacio que se llama ¿Y si lo haces tú? y que permite que cada uno, en estética do it yourself, componga su propia exposición con un equipo de restauradores preparado para eso. Allí también hay una sala de cine en la que cualquiera puede poner aquella película de la colección o videoarte que, entre todo nuestro acervo, quiera visualizar en ese momento. O sea, tener una sala de cine casi para uso individual. La última premisa de la exposición es pensar desde la vanguardia hasta el presente, cómo podemos contar esta historia del arte y cómo podemos hablar de una historia del arte hecha desde aquí. Hecha desde aquí quiere decir que Madrid tiene su propia historia del arte que no necesita estar supeditada a las tendencias internacionales y que puede hablar de una idiosincrasia propia que empieza desde la propia vanguardia hasta llegar a un presente precisamente muy diverso, muy heterodoxo, donde podemos tener tendencias que se refieran al mundo de los objetos, el mundo del teatro, el mundo del futuro de la relación de los cuerpos y las cosas o pensar precisamente en las agendas políticas distintas que preocupan a la sociedad madrileña desde hace casi 20 años y que nos permite un poco hacer la agenda democrática de la historia de la ciudad, de sus relaciones. Con lo cual, nosotros creemos que hemos conseguido articular una serie de relatos muy expansivos y muy diversos que precisamente contradicen un poco los relatos tradicionales de la historia del arte con mayúsculas. La exposición se divide en 13 capítulos, empieza en la promesa de la modernidad, porque casualmente, tanto en las colecciones del K2M de la Comunidad de Madrid como en la de la Fundación Arco, están todos los artistas que acompañaron a Picasso en el pabellón de 1937. A partir de ahí, es una lectura o es un relato situado desde Móstoles, desde el exilio casi, o las primeras vanguardias hasta el ahora, casi un siglo de relato. Y luego hay especialmente una sala dedicada a algo muy específico de la colección de la Comunidad de Madrid como es la pequeña historia de la fotografía, donde hay dos relatos que conviven. Una es la fotografía como documento de veracidad, la fotografía real, y luego la fotografía más artística. Entonces, hay también, en la propia museografía, muchos guiños a la historia del arte, como por ejemplo, en la Sala de los 80, esas paredes pintadas, es un guiño a uno de los primeros, podríamos decir, casi comisarios, entendido como el comisario actual, que es Alexander Dorner, que fue este director de 1919 del Liechtenstein, de un pequeño museo provincial de Hannover, que hablaba mucho de la reordenación de las colecciones a través del color de las paredes. Y otros guiños, no solamente en la iluminación o en la propia escenografía y el montaje, sino alusiones directas a historiadores del arte, como por ejemplo José Luis Brea, con capítulos como las auras frías o años 2000, distancia cero. Hay también en las guías, que es volumen 1 y volumen 2, donde se explica cada una de las piezas, y en una correlación con las cartelas, un estudio de género. En estos 13 capítulos, en alguno de ellos, contamos por qué no hay mujeres, por qué no se adquirieron estas mujeres. Por tanto, todavía a día de hoy no somos paritarios. Dentro del K2M hay que hacer un gran esfuerzo y un ejercicio por mirarnos también y salvaguardar estos huecos, o poner en valor también el trabajo de muchas mujeres que no han sido visibilizadas en la historia canónica de la historia del arte. Todo esto es un ejercicio de transparencia que también lo llevamos a cabo en las cartelas, donde contamos si es obra adquirida, dación o donación, y cuánto ha costado cuando se fue adquirida. Además, en los créditos de la exposición no solo aparecen los más de 200 nombres de los artistas que forman las piezas de la exposición, sino que aparecen todos los nombres propios de las personas que han formado parte de los comités de adquisiciones, de las asesorías de artes plásticas de la Comunidad de Madrid y de los jurados, tanto externos por parte de la Fundación Arco como de la Comunidad de Madrid. Y además, junto a los créditos, aparecen todos los precios de lo que ha costado una exposición. Es quizá un gesto de transparencia y un gesto por poner en valor lo que significa una colección pública y poner en valor y saber que es algo que nos pertenece a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.